Y como le comentaba, pues momentos de tensión realmente vivieron los vecinos y se vivió entre los mismos vecinos de la colonia La Ruedita en la zona 3 durante un desalojo, esto desalojo en dos viviendas porque pues el propietario de los inmuebles aseguró ser víctima de amenazas por parte de pandilleros. ¿Qué tenemos que salir de la casa sabiendo que la casa es de nosotros? Y no es justo, bueno para mí no es justo lo que andan haciendo. Esta es la colonia La Ruedita, ubicada en la zona 3 capitalina. Acá esta mañana la Policía Nacional Civil llegó para poder acompañar a los fiscales del Ministerio Público y que notificaran de esta forma el desalojo en dos viviendas que supuestamente fueron invadidas. Acá ocurrió específicamente uno de los callejones en las casas con numeral 975 y 973. Como ustedes pueden observar, ambas paredes que están en este callejón tienen varias pintas de pandillas. Según lo que nos indicó el propietario de estas dos casas, él ha sido amenazado en diferentes ocasiones. Por supuestos, pandilleros cooperan en esta zona. Lo que ellos necesitan es adueñarse de todo, porque dijeron que ellos son los que mandan y que ellos deciden quién se queda y quién se va. Ahorita por lo menos, ahorita estoy escuchando yo que están reuniendo gente ya para podernos sacar o lincharnos a la hora de que se vayan ustedes. ¿Quiere decir sacar a ustedes que son los propietarios? Así es, porque ellos no aceptan que nosotros tengamos documentos del terreno. ¿Quiénes son estos pandilleros que los amenazan? Mire, yo solo los conozco por Rosa Díaz, alias La Cebra, Claudia Huigui, Paola, alias La Jefa, Puma, el Miquillo, que solo lo conozco por Julio, el amigo que le dicen caras, ya no sé la verdad quién es, pero yo solo los conozco así de caras, que son los que nos dicen que nomás se van ustedes y aquí se va a volver una de San Tintín. Una de las personas señaladas por el propietario de esta casa negó todas estas acusaciones. Yo soy una persona muy sencilla, muy humilde. Yo tengo 43 años de vivir acá en la colonia. Yo necesito que el señor Efraín me dé pruebas de que yo soy jefa de pandilla. Aquí lo único que hemos hecho es apoyar a las personas, apoyar a las personas. Me pueden investigar y necesito pruebas ante un juzgado. Necesito las pruebas de él, de que yo soy jefa de pandilla. Yo creo que a las personas, a las personas, a las personas, venga y me lo dice aquí en mi cara. Venga y me lo dice aquí en mi cara, señor. No, pero necesito que él me dé pruebas de que yo soy jefa de pandilla. Yo creo que a las personas, solo por encima se les echa de ver. Yo le entiendo, yo le entiendo. Se metió con mi mamá y él no sabe, él no sabe que se metió con toda la colonia. La orden del juez se giró. Así es la orden del juez también. ¿Ya se había realizado una vez acá el desalojo? Se había realizado el 12 de enero del 2016. Se llevó a cabo, terminó a las cuatro y media de la tarde ese lanzamiento judicial. Pero al momento de retirarse la presencia policial, a los cinco minutos entraron, se volvieron a meter. ¿Esto son los papeles? Aquí tengo aquí, este es lo que es la certificación del registro de la propiedad. Esta. Este es de los dueños que están inscritos aquí en el terreno de la finca 346, en las cuales, aclaramente dice aquí que... Nombre del propietario José Fragio Núñez Morales. Registro finca 346, folio 17, libro 3, antiguo de Guatemala. Área registral 26.665.50 metros cuadrados. Tras varios minutos de tensión, el desalojo concluyó de forma pacífica. Ahora serán las autoridades quienes tendrán que continuar con la investigación y determinar si las declaraciones del propietario de estas viviendas son verídicas y si existe algún tipo de amenaza de parte de algunos pandilleros que operan acá en la ruedita Zona 3, capitalina. Con imágenes de Héctor García, reporta Julio Hernández. ¡Gracias!